Bueno, lo que vemos ahora es al hermano Dani, despidiendo a su hermano y llevándose al mar para enseñarle por fin. Ahora Dani se tendrá que armar de paciencia y esperemos que resulte todo bien. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! Parece que la gente local va a hacer un sacrificio con su gente y así no van a lograr atraparnos, no van a lograr atraparnos. Necesito mi equipo. ¡Gracias!